Del Real Madrid, Mario Cortegana en Semana Clave. ¿Te gusta Semana Clave como nombre de la sección? No, no mucho. ¿Por qué pasa? ¿Por qué lo de Semana Clave ahora? Lo pensé el otro día. Quiero decir, entre otras cosas por gente como yo, ya ese término lo convertimos tanto en algo, bueno, lo convertimos en parodia a los que nos lo decían en serio, pues como esto siempre, la vida es una parte de parodia y una parte de Real. Se me había ocurrido lo de Semana Clave. El tema es que yo no usé mucho esa expresión. Correcto, correcto. Por eso, claro, si ficho a Faez a Ramón y les pongo Semana Clave, igual se piensan que estoy entrando en falta ya, joder. Oye, bien, bien, bien. Lunes, ya el lunes veo la vida de otra manera a esta hora. Estamos 4.000 ahora, he hecho el truquito este de cambiar el titular, pero a ver si hay gente que se queda. Si no voy a estar cambiando el titular cada cinco minutos, macho. Es un agujero que he encontrado en esto del algoritmo. A ver, quiero tres cositas de mercado, lo que ha salido esta mañana de Brahim, digamos, lo que contaste de Akraf y luego comentar un poco lo de Arda. Pero yo prefiero empezar, ya que eres el primero que viene al programa, que estuvo en Mestalla, por el reporterismo. O sea, por lo que se vivió allí en las dos partes. Te quiero preguntar también por el vídeo que Gustavo Hoffman y tal, en ESPN, le ha dado bastante vuelo. Tengo una opinión un poco cruzada ya con eso, en el paso de las horas. Pero bueno, primero, ¿cómo lo viviste tú ahí, que has viajado ya a tantos campos, a lo tonto? La radio en directo. La radio de toda la vida, es lo que quieres. Exactamente, exactamente. Por cierto, que me he acordado hace unos minutos que yo cuando te veo, que ya te he dicho que soy fan de Twitch, no de YouTube, aunque te joda que lo diga, que todo el mundo va como con un guión, ¿no? Y digo, oye, este me lo... Claro, yo no había pensado nada, entonces no sé si te lo tengo que pasar yo o me... Si quieres algo en concreto, pásamelo. A los que les obligo, digamos, a traer guión es a Rodrita y a Guillermín, porque si no estos se me duermen los laureles, con ellos a Calabrés, igual consulto algo en concreto y le mostré, sí que hablamos un poco la coordinación, pero sobre todo los dos niños tienen que venir aquí con cuatro o cinco cosas, sobre todo de las infamias, cuatro o cinco cosas. No, no, aquí libre, o sea, puedes traer algo. Jugachi, jugachi. Total, total. Bueno, me está ya. Bueno, sí, creo que se hizo un trabajo previo bastante bueno por parte de todos. Una de las maniobras fue dar acceso a última hora por otra calle al autobús del Real Madrid y con cierta distancia, por lo tanto, no se vivieron imágenes o no hubo riesgo de imágenes desagradables. Por ejemplo, en la misma semana en el Atlético de Madrid de Copa, aunque los principales problemas no llegaran por esa vía, hubo incidentes o hubo un retraso porque metieron en el autobús entre muchísima gente o los autobuses y eso hubo una especie de colapso. Yo creo que ahí estuvieron muy bien, hizo que no hubiera ningún incidente. Te diría que durante la previa, más allá de los puta Real Madrid y madridistas hijos de puta, cosas así, no hubo nada realmente extraordinario, que bueno, ya vemos por bueno eso porque pasa en todos los lados y pasa siempre, que bueno, que es algo que yo creo que también se debería tratar. Pero el foco de este partido, yo, y pregunté a algunos compañeros en los alrededores del estadio, no digo que no los hubiera, yo no escuché ningún cántico de ningún tipo contra Vinicius, lo único que vi fue Superdeporte, aprovechando la manifestación, la enésima manifestación contra Peter Lim en los mismos flyers de Peter Go Home, metieron lo de Pinochus, pero bueno, que podrían haber puesto mi madre es tonta y pues lo que hubieran querido, vamos, que ahí y bueno, tampoco la gente creo que hiciera ascos, pero quiero decir, no salió de la gente en la previa que yo viera y que yo escuchara y pregunté algún, el comentario general entre los periodistas que estuvimos allí, un poco ese. Luego ya desde, es el son. Es el flyer, correcto. Meten ahí por la cara, digamos, el Pinochus y bueno, pues tampoco la gente sobre todo, primero que obviamente no cae bien, no creo que hubiera muchos aficionados del Valencia incómodos, pero vamos, que no salió del aficionado del Valencia, por lo menos en la previa. Luego ya en el calentamiento, cada tiro que hacía Vinicius, cada vez se notaban más los decibelios, se le pitaban y el tiro además, cuanto más aumentaba el volumen, digamos, más acierto tenía él en los tiros a Kepa y compañía y se reía. Él respondía riéndose, en las alineaciones ya hubo pitidos muy altos a él y a Ancelotti por lo que ocurrió el año pasado y bueno, luego primera jugada, recibe el balón, pitada de todo el estadio, falta, luego cuando la cogió, pitada general en todo momento y hubo, yo conté hasta cuatro veces el cántico, qué tonto eres Vinicius, qué tonto eres, el primero en el minuto 8, que le hacen la segunda falta y él le dice a Gil Manzano, oye, es la segunda, se va a quejar al árbitro y ahí ya el público sube aún más los decibelios y canta por primera vez el Vinicius, qué tonto eres. Luego yo no escuché nada de racismo, también digo una cosa, vi que se lo ponía la gente a Hoffman en respuestas al vídeo que él sacó, que a él le pasaron y que él le entrevistó, que luego imagino que iremos a ello, de nosotros al final es muy difícil, o sea, es más posible que saquen algo así, si ha ocurrido, que no tiene por qué ocurrir y que no lo sabemos, parece que no ocurrió o no ocurrió mucho. Un Movistar, un gol, una cámara que tenga aposta, si quieren sacarlo y si quieren investigarlo, pendiente de la grada. Yo estuve hablando también con gente de la liga que estuvo en la curva north controlando con el móvil preparado y me dijeron en la segunda parte que no habían captado nada y estaban preparados para ser ellos de forma proactiva. Yo ya lo he dicho y además Hoffman, que es muy cercano al Camp Vinicius, lo puso en un artículo en ESPN, que la liga para mí es el organismo que mejor está actuando. Con todos sus errores, por ejemplo, el tuit de Tebas contra Vinicius y tal, pero que es el organismo o el actor de este drama más proactivo junto a Vinicius. Me contaron que Vini está muy satisfecho con el trabajo de la liga más que con el de otros entes. Incluido el Real Madrid, que ha habido algunos juicios o vistas orales a las que no ha presentado siquiera abogados. O sea que, luego, lo que decía Hoffman y lo repito yo, nosotros al final, en la zona en la que estamos, Gustavo estaba en otro sitio, nosotros desde arriba es muy difícil que captemos algo, a no ser que sea muy mayoritario, que justo sea el tonto esté justo debajo de nosotros que hay sí. Y de hecho, desde varios, sin especificar, clubes, autoridades, nos habían pedido que si identificábamos algo así, que grabáramos a quien lo había hecho a ser posible, incluso aunque no fuera para su publicación. Es decir, aquí hay un precedente en Pamplona, en el estadio de Osasuna el año pasado, que se escucha un grito que la liga denunció que es Vinicius Mono o algo así y que no se puede dar seguimiento, cae en saco roto porque es casi imposible en toda esa grada identificar a la persona que lo hace. Bueno, a partir de ahí, a mí en las, antes de ir con esto, a mí me da rabia el fanatismo que hay también con esto, o sea, a un jugador que, a mí lo de Vinicius me parece bien en tanto que me pongo en su lugar y yo también lo haría, sinceramente. O sea, a mí en ese estadio me han llamado mono, me han cogido del cuello y el expulsado he sido yo y luego se ha confirmado. Sí, sí, sí. Ha anunciado algún sesgo de la semágenes. Sí, sí, sí. Claro. El club, el propio club, el propio club ha utilizado unas declaraciones inventadas que yo no había hecho para meterme mierda y decir que he llamado racistas a toda la gente de ese edificio. Es que había una serie de cosas. Supuestamente. Claro. Yo creo que el Valencia, y lo dije la semana pasada, ha hecho, ha tenido buenas medidas. Bueno, no estoy en absoluto de acuerdo. Una de ellas es esa. ¿Por qué tú sacas un comunicado aludiendo a unas supuestas? Además lo pone. Oye, pues no, confirma por tus medios que Vinicius dijo eso y si no, no condenas nada. Claro, claro. Porque si ahora llega el medio X y dice, Vinicius se cagó en la madre de Peter Linn, supuestamente no. Oye, o lo confirmas o no lo saques. Porque si no entras en una dinámica y sobre todo cuando, e insisto, no quiero, me consta que el Valencia ha intentado tomar sus medidas y está intentando primero por, o no sé en qué orden, por conciencia humana, digamos, por civismo y por daño reputacional y porque le interese a ese nivel. Pero, por ejemplo, cuando EFE, que además es una agencia, dice que tiene acceso a la transcripción y no eso, ahí no entró el Valencia. Y eso no era supuesto. O sea, era EFE, o sea, que se han hecho cosas mal. Pero bueno, que ha pasado todo eso, que llegas desde el calentamiento, has tenido que aguantar muchísimo odio y muchísimo racismo en todos estos meses de afición del Valencia, no solo del Valencia, pero también del Valencia en redes sociales. Las portadas de Superdeporte, llegas y en el calentamiento se está riendo todo el mundo de ti, te están pitando. O sea, hay un pique, ahí aunque no, vamos a ver, ahí no entra o supuestamente a priori, de momento no hay ni queja del jugador, ni más allá de lo de Gustavo en ESPN, ejemplos de esto, de que haya habido racismo. Pero en esa rivalidad, que a ti te están pitando a muerte desde el calentamiento, en la megafonía y en el... y te han llamado en la primera parte tres veces, qué tonto eres. Con todo ese cóctel, a mí, que lo iba a justificar antes de que marcara los goles y lo celebrara así, como parte de la rivalidad, muy dura y muy heavy, pero parte de la rivalidad. Coño, ¿qué va a hacer? Se pone 2-0. ¿Eres tú el que empata? ¿Cómo quieres que...? Pues yo también lo haría y yo lo entiendo. Es que lo hemos visto 80 veces en el fútbol, eso. Claro, o sea, para mí lo que me da rabia es eso, es ese fanatismo de Vinicius no puede hacer eso, pero sí que tiene que aguantar todo lo que hemos hablado e incluso que 50.000 personas le estén llamando tonto a la vez, ¿no? También me parece muy injusto del Valencia que saquen un comunicado, no saquen un comunicado del vídeo de ESPN, pero sí que lo saquen de Peter Federico. O sea, si luchas contra el racismo, luchas contra todas las formas de racismo. Igual que muchos periodistas de Valencia que dicen que no se generalice, pero luego han aprovechado lo de Peter Federico para decir la afición del Real Madrid sin especificar que no son todos. Bueno, yo en la previa lo hice. No me parece que todo me estalla. Sea racista, igual que ninguna afición por completo es racismo. Que el Valencia y España en general tienen un problema de racismo, lo dije en la previa y lo sigo manteniendo. Sí, pero ya yendo a lo de Hoffman, no iba a reproducir el vídeo para que la gente supiera cuál es el vídeo. Bueno, no lo de Hoffman. Hoffman le da voz a esto. Es una persona que lo graba en la grada. Ayer le di un retuit y tal. Cada vez estoy más... He tenido idas y venidas respecto a la opinión que tengo sobre esto. Sí, bueno, habla mal de la madre o de la mujer que está ahí con el niño, pero creo que estoy más en que no se puede sacar ese vídeo. Creo que lo he ido pensando. De verdad que lo he ido pensando. Mientras salía a correr hoy, mientras entrenaba, creo que no es ejemplo. Como mucho, como mucho y que solo hemos visto un trozo del vídeo, igual la reacción hasta más natural de la madre. Es no graves a mis hijos. No parece la mente más preclara a esa mujer, pero no sabemos qué le ha dicho después, no sabemos la educación que tiene. O sea, que un niño llame mono a Vinicius o a cualquier futbolista, vaya, no está bien. O sea, no se puede utilizar al niño ese para nada. Creo que tampoco sería justo hacer un libro respecto a la madre, que igual la reacción esa es que tú ponte... Yo creo que no es una buena praxis haber sacado eso en concreto. Ya te digo que he tenido muchas idas y venidas, sinceramente. Yo hubiera, en mi opinión y sin enmendarle la plana a nadie, que cada uno tiene su estilo. No, no, no. Ya te he dicho que he tenido idas y venidas. Y luego por experiencias en casos, no iguales, pero similares en este año y pico que llevo en The Athletic, nosotros no lo hubiéramos sacado. Yo creo que lo que yo hubiera intentado hacer es... Vinicius fue insultado racistamente, incluso por un menor de edad, y contar la escena sin... Pero es que un menor de edad es algo de 14 años, o de 15 o 16. Esto es un niño de 7 años. No, no, menos, menos, menos. Esto es un niño, o sea... Ya, ya, pero el niño... Pero eso es lo que muestra... O sea, a mí me parece... No me parece... Pulcro, digamos, el proceso en el sentido de grabar, sacar, que están grabando ahí con el niño... Pero a la vez, el hecho, a mí sí que me parece muy noticiable y yo lo hubiera sacado y si no hubiera podido, pues lo hubiera contado aquí. Oye, a mí me han pasado un vídeo en el que veo claramente un niño de menos de 10 años sentado en las rodillas de su madre llamando mono. La persona que lo ha grabado... Perdón. La persona que lo ha grabado, además, me ha explicado que estuvo... Que antes de grabarlo incluso le había dicho a los padres que cómo dejaban al niño que no sé qué y que... Porque no sé si has visto la entrevista entera porque está muy bien explicado. Le estuvo recriminando esa actitud y la madre dijo que no, que no le estaba insultando, que era un animal, que el mundo es un animal, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo hubiera hecho así y entiendo que haya críticas o que se critique esto. Esto es como cuando... Si se saca algo de una conversación privada, por así decirlo. Ahora, el hecho a mí me parece noticiable y a mí... Y a lo mejor no lo debería decir, pero a mí me gusta que haya salido. A mí me gustaría... Esto lo ha hablado bastantes veces con la liga. A mí me gustaría, que no sé si será el caso, porque si permite eso, que esa madre... Y por eso yo retuiteé un tuit de Abraham Romero en el que se le veía perfectamente y que era para mí el resultado. Sí, sí, sí. Que tu hijo de cinco años llame mono a un jugador. Callada. Que están grabando las cosas. Monté en cólera. A mí me gustaría que hoy... Y a lo mejor suena demasiado cruel y si es así, pues lo siento al que le moleste. Que esa señora cuando vaya hoy al colegio, que todo el mundo se le quede mirando. O que ella se sienta mal o que haya pasado vergüenza. Porque si la gente no lo hace por conciencia humana, por civismo, que lo haga por miedo, a una multa... A perder un trabajo. A la cadena pública, a lo que sea. Eso es. Creo que eso... Imaginemos que de repente esta señora fuera... No creo porque no lo permitiría por la forma en que se maneja, que fuera diputada de no sé qué, y de no sé cuánto. Y que por la cancelación social... Bueno... Bueno, vale, sí. Igual yo creo mejor la política. O que fuera una profesora. Y que al final llegaran en un colegio en el que haya los centros en niños negros, porque supongo que tendrán más sensibilidad con eso. Y que haya X niños negros en ese colegio... Que habrá, que habrá, probablemente. O de otras razas, vaya. Claro, por eso digo, esta profesora... Entonces, por eso me parece que ese miedo a la condena social o a perder un trabajo o a tal, es muy necesario. Y por eso, insisto, entiendo la crítica. A mí tampoco me parece el proceso más pulcro. Me parece súper útil que tengamos ese... Llegamos a esa prueba en vídeo. Sí, sí, sí. Ya te digo que he tenido mis idas y vueltas. Gracias. Bueno, por cerrar ya y nos metemos con 10-12 minutos de los tres temitas de fútbol, fichajes, mercado y tal. He reaccionado antes, y le di retweet ayer, a este tweet tuyo. Y luego hay una pregunta del chat. ¿Se elogia a Bellingham para criticar a Vinicius? ¿Se elogia a Modric para criticar a Chuameni? Que reaccionó como debía tanto en el campo como en redes. ¿Se critica a José Lu cuando en el estadio, en el vídeo, se ve claro que pedía rapidez al personal sanitario? Pero un comentario muy habitual aquí es, no sé cómo Cortegana puede aguantar X, cómo puede aguantar tal. Hemos hablado en el debate anterior, en el delantera RIP, sobre algunas narrativas que hay en grandes tertulias, etc. Ramón venía de la tribu y se ha puesto a él a sí mismo de ejemplo. O sea, yo entiendo que tú flipas con las narrativas que hay especialmente en contra de este Vinicius. O sea, hemos puesto antes un corte de un periodista en gol diciendo que el puño mal, que le llamó tonto a otro futbolista, debe ser el primero que llama tonto a un futbolista, y que provocar poniéndose con las orejas. O sea, es que yo creo que con Vinicius si no pasa nada ya es que se lo inventan algunos, tío. Me gusta que llegas a un periodista en gol porque voy a cogerme a tu frase, aunque todos tenemos nuestras filias y fobias de odia al jugador, digamos que... A mí cada vez me cuesta más contenerme con según qué cosa. Porque yo intento ser muy respetuoso, sobre todo con todo el mundo, pero especialmente con compañeros de profesión. Entre otras cosas porque, bueno, por ejemplo, en Valderas coincidimos todos y unos te caen mejor y peor. Yo tengo buen trato, trato muy cordial con periodistas con los que no estoy nada de acuerdo en lo que dicen, en cómo lo dicen, en lo que hacen, en cómo lo hacen. E intento respetar la persona por delante del profesional. Lo que pasa es que llega ya un punto que yo el otro día contesté a un tuit de gol porque, bueno, que alguien venga a decir que Vinicius no es útil, ojalá, ojalá... Que no le hace bien al Madrid, dijo. Que no le hace bien al Madrid, decía. O que no se merece el Madrid. O los que tenga ya lleva 250 partidos con el club más grande. O sea, imagínate todo lo que ha trabajado y todo lo que le ha dado para a esa edad estar ahí. Que ha decidido, ojalá, como venía de base el comentario, ojalá el Valencia hubiera tenido un Vinicius, que hubiera decidido una de las dos finales de Champions que ha jugado. O sea, a ti te puede caer muy mal. Te puede caer muy mal. Y yo entiendo que en Valencia Vinicius caiga mal. Porque además Vinicius también ha tenido sus errores. Sí, que sí, que sí, obvio, obvio. En el que tal. O sea, y también lo quiero dejar claro. Yo no le... O sea, Vinicius ahí estuvo muy mal y no se ha disculpado por ello. Entiendo que le cueste disculparse después de cómo le están tratando. Pero eso no quita para que señalemos también ese error. El tema es que de verdad, de verdad, que haya gente a 4 de marzo de 2024 queriendo crear una narrativa. Yo no sé si se la creen o la quieren crear de que Vinicius no le viene bien al Real Madrid. El partido del otro día es un buen ejemplo de que Vinicius puede tener buenos y malos partidos, como todos. No, no es el Cristiano Ronaldo que te asegure un gol por el partido. Pero tú dime en Mestalla un jugador mejor que Vinicius del Real Madrid. O más decisivo. Seguramente ninguno. Ninguno. Y pasa en casi todo. Lo que pasa es que hay mucha gente con la narrativa de... Con Vinicius se han usado muchas narrativas. Que no vale. Que el gol se tiene o no se tiene. Que bueno, que como revulsivo sí. Cuando empezó a destacar decían que como revulsivo sí, pero que no... Que el bueno era Rodrigo. Que el bueno era Rodrigo. Que el bueno era Rodrigo. Que creo que alguna vez también se ha dicho algo de que bueno, que en partidos importantes o que no sé si era contra el Barça o contra el Atleti, que no marcaba. Luego ha destrozado un par de veces al Barcelona. Ahora que no, entonces... Valencia 8 goles, 11 partidos además. Claro, fíjate lo que le descentra. Claro, tú eres del Valencia y ves la que te lió en el Bernabéu y la que fue el mejor con Rodrigo y la de Mestalla. Pues yo qué sé. Y luego en el tuit ese... De verdad que no me gusta. Cada vez intento poner menos tuits porque me parece cada vez todo más contaminado y más... Yo ayer tomé esa decisión. Dije, no tuiteo, porque me están cabronando viendo opiniones... Con Bellingham... Yo te digo una cosa. Si Bellingham, si no estuviera Vinicius, a Bellingham lo estaría matando toda la prensa. Estoy convencido porque yo voy a todos los estadios y veo el nivel de crispación que tiene Bellingham con los árbitros. Y ha cogido a un par de jugadores del suelo y los ha levantado en volandas. Y no sé qué. Y hubieran dicho si no, como intentaron... No se están fijando, ¿no? Están tan encelados como el otro. No, no les siente... Y que ha costado mucho. Y irían como en su día por Bale para dar a Florentino con que se ha costado mucho. Irían mucho, pero están más centrados en Vinicius. Y oye, eso es muy bueno para el Real Madrid. Yo lo celebro. Pero es tan evidente como mucha prensa que es... Bueno, no sé si abiertamente o reconocidamente, pero que se nota que no le tira mucho el Real Madrid. ¿Cómo están usando a Bellingham para darle hostias? Igual que usaron en su día a Rodrigo. Si hoy en día lo que tú decías del bueno Rodrigo... Cuando Rodrigo... Lo que pasa es que este año, a nivel estadístico, no está dando esa opción porque Rodrigo está teniendo muchos baches. Pero te están deseando que haga un buen partido por la izquierda para decir... Si es que si le pusieran por ahí no sé cuántos partidos... Y los ha tenido esta temporada porque Vinicius ha estado lesionado. Con Modric lo mismo. A mí me gustaría saber todos los periodistas que han usado a Modric para darle a Schoamení... Teniendo mucha razón en que Modric es un caballero. ¿Cuántos tweets habían puesto antes de Modric, por ejemplo? ¿Cuántas veces han elogiado a Modric? Cuando Schoamení, el segundo tweet de Schoamení, llega antes que el de Modric. Y cuando Schoamení... Los que estuvimos en el estadio, yo creo que en la tele también se ve... Yo no sé si llega a llorar, pero enseguida se empieza a ir y está en shock. Y estoy seguro, no lo he preguntado, pero estoy seguro que habrá mandado un mensaje. O sea, condenar a un jugador, salir ahí tan rápido con todas las cosas que hay para comentar. Salir ahí tan rápido. Lo de Joselu, igual. Yo no recuerdo, pero yo me fijé que... Porque yo lo de Diacaví es lo más impactante que he vivido en un campo de fútbol. Porque se escucharon los gritos de una forma increíble. O sea, mira, me pongo hasta en el... Estáis arriba, ¿no? Entiendo, claro, además. Sí, sí. Yo al principio ni había visto que era tan grave y de repente se empieza a escuchar. Bueno, no voy a reproducir, pero unos gritos. Y empiezo a mirar por si era en la grada y era él. O sea, de recordarlo me tiemblan las manos y todo. O sea, es lo más impactante que he vivido. O sea, y enseguida los jugadores... Y si alguien ha visto la prueba en las televisiones o en los vídeos... No solo Joselu, un montón de jugadores empiezan a hacer rápido, rápido y cuando... Pero además es que es tan evidente para el que haya estado en el campo, pero incluso en el vídeo. Si es que en el vídeo se ve. Entonces yo, joder, que Joselu... Desde la tele se palpa esa trascendencia dramática del momento, ¿eh? Entonces que Joselu tenga que explicarlo, poner un tuit cuando el... O sea, me parece... Es que siempre hay algo y cuando no, pues el techo del estadio y cuando no. Entonces, al final ya... No sé. Entonces ya entra en un punto en el que, insisto, no me gusta. Y menos en Twitter porque es el barro de los barros. Pero hay veces que no te puedes aguantar porque es tan evidente... Es tan evidente ese intento de crear las narrativas de... No sé. Sí, tal cual. Tal cual. Me indigna, la verdad. Tres cositas de la actualidad aparte de esto. Que Abraim la ha convocado Marruecos. Entiendo que el viernes, este viernes habrá lista de España, ¿no? Y tendrá que estar, ¿no? A ver. O sea, que sabes tú que te lo haces bien. Ha ido... Está en las dos prelistas, ¿vale? En la de Marruecos y en la de España. A mí lo que me llega, también del club, es que hay una sensación, tanto en el entorno de Abraim como en el Real Madrid, que España no está haciendo... Cuidado, no que no le vaya a llevar. Pero ellos creen que por nivel, por comparación con otros jugadores, esto no es un comentario solo de Twitter. O sea, eso está en el Real Madrid y está en el entorno de Abraim. Hay jugadores, sobre todo en el Barcelona, que con mucho menos reciben, o con menos, reciben una llamada. Y se está notando, y es más evidente, o el agravio comparativo es grande con Marruecos, una falta como de tacto de... Coño, no les voy a comparar. A mí me vuelve loco la Minyaman. Me parece un jugadorazo y que va a llegar, como lo sepan guiar, va a llegar donde quiera. Pero con él, en cuanto que se... Pero mucho menos hecho que Abraim y menos concreto a día de hoy, además. Sí, bueno, ahí están las estadísticas. Pero que yo... La cuestión normal de gas. Fíjate, por decirte, yo a la Minyaman le veo más techo que a Abraim. O sea, a mí me parece que la Minyaman... Sí, probablemente, probablemente. O sea, salvo que... No lo voy a comparar con el inicio de Ansu Fati, pero tiene un aire de eso, de que como no se lesione o como no se pierda por cosas extradeportivas o tal, el chaval es un avión. Pero igualmente, como tú dices, a nivel de impacto seguramente a día de hoy podría tenerlo más Abraim. El caso, sea como sea, la forma de proceder de dos jugadores que puedes perder son muy diferentes. Entonces, hay una sospecha ahí de que algo pasa, de que por qué la federación no dice directamente y Luis de la Fuente además que ha estado con Abraim, por qué no llama a Luis de la Fuente y se lo asegura, aunque sea por egoísta. Lo que pasó en su día con Munir también. Correcto. Con Munir, mira lo rápido que fue. Asegura, aunque sea por egoísmo y luego se la líes, pero hay esa sensación de que algo, y en Marruecos al contrario, Marruecos está llamando, no sé si el rey en persona, pero gente muy poderosa, como suele hacer Marruecos, se está moviendo y hay esa sensación de que algo tal. Entonces, la prioridad, lo hemos contado ya, de Abraim es jugar con España, él se siente español, él es nacido en España, su padre también, creo que su madre, bueno, su madre por supuesto, porque el que tenía ascendencia, no lo sé, mira que lo he mirado 80 veces y se me lo han contado 80 veces, pero vamos, que son españoles, él se siente español y su prioridad es representar España. Ahora, tú estás en el mejor momento seguramente de tu carrera y ves esa frialdad, pues él también tiene ciertos vínculos y le tiene cierto agradecimiento y aparte interés deportivo con Marruecos y no se va a cerrar esa puerta, no va a ser paga fantas de España, no va a estar esperando a ver si tiene match definitivo o no con España cuando tiene suplicando a Marruecos. Sí, sí, y claro, luego está el tema de que es muy problemático la Copa África porque te parte temporadas y tal, pero es que a nivel del siguiente Mundial no sé quién va a ser mejor, si la selección española o Marruecos, visto lo visto, pero bueno, si esto fuera un club, estrictamente deportivo, no hay tanta diferencia yo creo. Marruecos seguro, además, Brahim tenía la duda también del idioma y ha hablado con jugadores de la liga de Marruecos y ya le han dicho que por entendimiento que ahí se habla mucho español, que se habla mucho, vamos, que no va a tener ningún problema. Otro temita, rápido, que de los tres que íbamos a tocar, lo que contaste de Hakimi, Dakraf Hakimi, otro marroquí español. Bueno, no hay mucho realmente que contar, es simplemente que, bueno, el Madrid, las operaciones, si en un año, por ejemplo, estamos hablando de Hakimi todos los días o cada dos semanas, pues será porque el trabajo ha empezado mucho antes, como ha ocurrido con muchos jugadores. El verano pasado, contamos en The Athletic que era un nombre que gustaba en Valdebebas, que había sonado, porque Ancelotti además quería o dos laterales o un lateral que se pudiera adaptar a las dos bandas y un nombre que cumplía ese perfil o que podría encajar era Hakimi. Entonces, hay muy buena relación entre el Real Madrid también y la agencia del jugador. El club, esto también lo hemos contado muchas veces, lo suele hacer, marca terreno, oye, no renovéis, oye, informadnos si dais otros pasos. El PSG ya ha empezado a intentar, porque creo que todavía no se han abierto conversaciones oficiales por la renovación y bueno, pues ahí va a estar. Yo creo que es una, que es un jugador que conviene seguir. Ahora, me dices que en dos meses a renovar con el PSG, no me extrañaría. Yo sé, porque se ha dicho en algún lado más además que a él le gustaría volver. Esto, por cierto, es independiente de Mbappé, lo digo porque cuando lo puse alguno me dijo ya está el director deportivo, la prueba no, en junio. Hombre, fíjate, yo pienso que incluso en algún punto puede ser perjudicial el factor Mbappé. No creo que sea decisivo, pero meter ahí con el poder o con lo que preocupa, mejor tenerle, no tener un, que no tenga un compinche y que vuelva. Esto es como cuando tus padres te mandaron a Brighton, mejor si no te ibas con tu mejor amigo porque no te solo hablabas con él en español y no aprendías inglés. Pues un poco eso. Mejor que... Buen punto, ¿eh? O sea, no creo que sea un factor decisivo, pero creo que si pesara igual pesaba más... para lo que no piensa la gente. Sí. Oye, y por cerrar esto, ¿crees o sabes si el PSG, ahora que parece todo indicar que va a salir de Mbappé o Mbappé va a salir de ellos, pero que evidentemente van a utilizarlo a la narrativa de que como ya hicieron en la nota de prensa que ya nos costó construimos hacia el futuro, tal, voluntarios y no prisioneros, ¿tú crees que entrará en el espectro de club normal y si el señor Akimi no ha renovado su contrato que acaba en 2026 en verano del año que viene, opere como un club normal? O sea, ¿hay punto de inflexión? Yo creo que no. Yo creo que no y de hecho... Y menos al Madrid. Por eso tampoco... Eso es. Y te digo más, no creo que el Real Madrid pasara por una negociación. O sea, aquí yo creo que sí que tendría que ser la narrativa esta de Mbappé de otros años de... Bueno, si nos llaman porque tal o si nos viene pues el jugador, un intermediario y nos dice oye, que yo ya le he dicho al PSG que no eso y nos han dicho que 80 kilos ¿los pagáis o no los pagáis? Algo así. O sea, el Real Madrid aquí sí que no va a abrir... Por eso digo que tampoco... Tampoco creo que sea un tema creo, del que vayamos a estar hablando estas semanas, estos meses, etcétera, etcétera. Oye, cuando viene aquí... Porque lo veo incluso más... ¿Sí? No dirá Club Amigo el dueño, ¿no? Esta vez. Te lo juro que lo he pensado. Lo pensé el otro día escuchando la libreta porque metió un corte de que en la copia habían hecho con inteligencia artificial la simulación de cómo sería la presentación de Florentino. Y yo lo pensé, digo, ¿a qué diría lo de Club Amigo? Lo pensé también. Sería un punto interesante. Y rápidamente, no sé si tienes tú algo más que profundizar de esta información de Ramón que ha sacado vídeo en su canal que brevemente en la cola del delantero de la ring lo hemos hablado. Ancherotti cree que la mejor opción para Guler y el Real Madrid es buscar una cesión para la temporada que viene. La llegada de Mbappe y Hendrik obviamente influye en esa creencia. Lo hemos tocado esto nosotros en un default amigos. Hemos tenido también nuestras idas y vueltas con el tema de aquí no va a jugar pero claro, sales del tren del Madrid, nadie te garantiza volver, tal, tal, pero claro, esto de Ancherotti con la buena información que ha demostrado tener Ramón especialmente del campo Ancherotti o de algo sobre Ancherotti, claro, es que yo visto desde fuera y sin información, tú lo empiezas a analizar y lo más sensato probablemente parezca eso. A ver, es evidente que es una idea que está sobre la mesa pero el jugador tiene mucho que decir. Por ejemplo, Brahim antes de irse al Milan se negó a irse. O sea, quería una... claro, hasta que la realidad te enseña. Una cosa que le valoraron a Brahim en su día es que al final cedió y a Kubo y mira dónde está Kubo y que los brasileños desde el primer momento dijeron que ni de broma. Pero mira dónde están los brasileños y mira dónde está Kubo y mira lo que le ha costado a Brahim. Entonces, a ver, es evidente que esa idea... Carvajal, Casemiro, Valverde, también hay ejemplos positivos. O sea, hay de todo. Es que hay de cada persona en su mundo. Carvajal, sobre todo para los canteranos, es un ejemplo que se usa mucho para convencerles de que salir, igual que hace 15 o 20 años... Bueno, ya no sé ni si Carvajal lleva toda la vida ahí. Pues Carvajal hace 11 años, 12 años salió Carvajal a 12-13. Pues hace 15. Hace 15 años era como lo que me quiero quitar del medio pero no sé cómo, lo cedo y ya veré y como voy posponiendo el problema para más adelante y ahora no. De hecho, es que el Real Madrid incluso con los canteranos, con los arribas, doctor, solo vende el 50% para sacar más dinero o para poder tenerlos de vuelta. O sea, que está muy estudiado. El problema con la cesión es el de siempre que ya se ha comentado muchas veces que mira a Kubo en el Villarreal, luego en el Getafe, mira a Reinier en el Dortmund y ahora está en Frosilone que es muy difícil y también a un jugador que viene de fuera que ha jugado no sé cuántos partidos pero son unos cuantos sobre todo para su edad con la selección absoluta de Turquía con el club o a uno de los clubes más grandes no sé cómo está la clasificación de su país donde es un país muy grande con mucha pasión futbolera. Es difícil decirle vete al Rayo por ejemplo que estás aquí en Madrid que el entrenador quiere jugar al ataque que no sé qué que no sé cuánto va a ser difícil y en ese sentido hay que medir muy bien porque pues igual el Dortmund lo quiere o el Milan seguro que está ahí o el Nápoles pero ojo que te vas a Milán y te vas a o te vas a Nápoles o te vas a Dortmund y no juegas y por elegir eso en vez de escoger un Betis que te prometa Pellegrini minutos y que el estilo de juego case y al final es que es peor y en esas van a estar también en convencer al jugador y en compo. Hay un punto también en que quedarse puede ser doblar el error pero bueno ya veremos. Bueno Orteganita pues hasta aquí la sección ahí bien ¿no? Otro rollo ¿no? Esto de Ñague Angulo Show ¿no? Me siento más querido como Andrés Onrubia Es la tendencia Es lo que está ahí Andrés Andrés Lemostren vuelvo me llamo Andrés Onrubia El miércoles He amenazado con irse por cierto Correcto El miércoles tendremos trenquito Yo sin mi relación de Lemostren en Twitch y Fugachi se cae esto Ya son mis semanas Bueno Orteganita vamos hablando hasta el viernes Adiós Buen lunes a todos Adiós Gracias Orteganita Adiós